Amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a una entrevista más esta noche en Lucha Libre Entre Nosotros y le damos la bienvenida a una luchadora que es parte de una gran familia de luchadores, empezando por su padre que es un gran luchador, como lo es Ice Killer, parte de la familia fría, la Hielera. Bienvenida, Hielera, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, buenas noches. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en estos días de contingencia? Pues, estén un poco en cuanto a la lucha libre, pero continuando con el trabajo habitual. Pues, desesperante porque no podemos luchar, pero dándole, echándole ganas al trabajo, porque si no, ¿de cómo le hacemos? Así es. Hielera, digo, la lucha libre la traes en la sangre, viene de familia prácticamente, ¿cómo es que nace la inquietud? ¿Cómo lo toma tu familia cuando tú tomas la decisión de ser luchadora? Sí, pues a mí siempre desde chiquitita, pues al ver a mi papá en el ring y todo, me llamó la atención, me gustaba mucho, desde que era yo una, mi ruinilla, ¿no? Y pues, este, estuve practicando y todo, mi papá no quería, mis papás me decían que no, que estaba loca, que cómo creía y ya sabes, ¿no? Y cuando le dije a mi papá, oye papá, es que ya quiero, este, luchar, quiero estar al lado tuyo, ¿no? En un ring, me dijo, no, dice, primero me vas a entregar un título y ya después hablamos. Sí, creo que lo, lo clásico, ¿no? De los papás, cuando alguien se quiere dedicar a, pues no sé, algún deporte, algún, este, otra cosa, primero piden un, un título y en este caso, pues tú, ya me imagino después le entregaste un documento, un título y pues ya fue cuando te dio luz verde para que tú pudieras ya iniciarte en la lucha libre. ¿Cuántos años tienes como luchadora? Digo, hay, hay algunos aficionados que, pues tal vez no te identifican, pero pues ya llevas también un recorrido. Tengo nueve años ya en este hermoso deporte. Así es. Ahora tú formas parte también de este gran reality que están conformando y que se está armando para la lucha libre femenil que me parece muy interesante porque tal vez no se les ha agrado el espacio que merecen porque también hay grandes luchadoras dentro del ambiente y pues en este momento se está dando esta oportunidad con el tema de heroínas. ¿Cómo te sientes en este, pues, reality? ¿Cuál es la dinámica? ¿Tú qué sabes poco a poco? ¿Qué han ido sabiendo de este reality? Bueno, tú ahorita estás buscando el lugar. Todavía no lo tienes tan asegurado. ¿Pero cómo se está llevando a cabo? Pues mira, ahorita ya desgraciadamente me quedé en semifinales. Ya no pasé a la final. La final ahorita se está desarrollando. Termina el día martes. Ya la votación para nuestras compañeras que, por cierto, apoyan a su luchadora favorita. Ahora está esta estrellita mágica de Puebla y Lady Lee de Tijuana. Entonces ahora sí que apoyan a la que más les agrade, ¿no? Así es. Y pues el legado de la familia fría, de Ice Killer, de La Hielera, ha ido creciendo. Ahora también tienen un pequeño representante que, pues, llegó a ser el luchador más pequeño del mundo de la historia, ¿no? Sí, mi bebé. Lo amo. Estoy súper orgullosa de él. Y, este, sí, pues, aquí iban también ya haciendo ahí sus maromas y sus pininos, ¿no? Así es. Leía por ahí, tiene tres años. Bueno, tenía tres años cuando comenzó. Sí, bueno, de hecho, pues, algo así como que bien chistoso porque él no quería gatear. Ajá. No quería gatear y no quería gatear. Y mi papá me dijo, ah, ¿cómo no? Yo por más, yo soy asistente educativo y soy licenciada en puericultura, por más que le hacía sus ejercicios de, este, simulación temprana y demás, nada más no quería. O sea, su papá, ¿cómo no? Se lo llevó al gimnasio y ahí en el ring lo ponía a girar, le ponía a hacer, este, cocidas. Y el niño, pues, empezó a gatear hacia atrás porque ya nada más veía a mi papá, se sentía en el ring y veía a mi papá y se hacía para atrás para quitarse, ¿no? Era la fría que le hacía a mi papá ahí. Y, este, y así empezó él a gatear hacia atrás para no estar, este, pues, relativamente en el ring, ¿no? Y ya de ahí, ya cuando vimos, ya no soltó el ring para nada. Maroma, subía, bajaba y todo. Realmente está arriba de un ring desde meses de nacido, ¿no? Así es. Sí, no, y digo, pues, también lo trae en la sangre, es, pues, descendiente de grandes luchadores de, digo, tu padre que fue un ícono con un nombre y después pasa al personaje de Ice Killer para formar parte de una empresa que fue, que es de las más importantes actualmente en el país. Es de los iniciadores de AAA, digo, cómo olvidar, este, sus momentos en AAA. Pero, pues, también el legado que va dejando con su familia, ¿no? Cada uno de ustedes, como hijos, como nietos, este, pues, creo que también el orgullo de decir, no, pues, fíjense que, ¿qué creen? Que, pues, aunque es mi papá, también yo me he ido forjando poco a poco y me he ido ganando un lugar. Sí, pues, es que, fíjate que es una responsabilidad bien grande porque tenemos que cargar, pues, ahora sí que el nombre de mi papá, su trayectoria y todavía, pues, nosotros echarle ganas para no hacer quedar mal el nombre de mi papá y levantar el de nosotros, ¿no? Así es. Y, ¿cómo es la vida del hijo de un luchador en su niñez, en sus etapas de adolescencia, los viajes del luchador, del padre? Porque, pues, son ausencias a veces largas, son giras de meses, hay ocasiones que, pues, ni siquiera se paran a veces en un año en sus casas. ¿Cómo lo sufre la familia? Pues, sí, fíjate que sí es algo como que muy complicado. Bueno, en mi caso, pues, yo veía a mi papá únicamente en el aeropuerto cuando estaba chiquita. Llegaba, cuando empezó AAA, llegaba, yo me acuerdo que llegaba mi papá y íbamos a, ni llegaba a la casa, ¿no? Agarraba a mi mamá, le estaba maletas y se las llevaba al aeropuerto o a la central de camiones, a donde llegara y ahí 10, 15 minutos en lo que comía algo mi papá rápido, casi a cambio de maletas y se iba. Y así, muchos años estuvimos así. Creo que yo que ya, pero eso sí, el tiempo que mi papá estaba con nosotros, este, era tiempo bien dedicado, ¿no? Así es. Hasta que tuvo una peritonitis muy fuerte, este, tuvo una peritonitis en quinto grado, ocasionada por el, este, ¿cómo se llama? El conejito del mago, Frank. Ah, el conejo Blas. El conejo Blas, sí, él fue el que mandó a mi papá al hospital, pero bueno. Sí, ¿cómo ves? A veces las lesiones de los luchadores suelen ser de lo más, podríamos pensar insignificantes, ¿no? ¿Tú has sufrido alguna lesión hasta el momento o hasta ahorita, gracias a Dios, no te ha pasado nada? ¿Con lesión grave? No. Lesión grave, gracias a Dios, no he tenido ninguna. He tenido una que otra descalabrada, pero hasta ahí, la más fuerte fue contra Yuka, de un sillazo que me dio, y fueron ocho puntadas las que me dieron en la cabeza, ya te imaginarás. No, y Yuka, que pues es, este, una luchadora, a pesar de ser muy ligera, es muy ruda, digo, la escuela que trae, ¿no? Está de más, es la escuela de los hermanos Dinamita, digo, hay nada más para, para ver, y me imagino el choque de trenes, ¿no? Porque pues, la escuela de los Dinamita contra la escuela de Ice Killer, debió haber sido un deleite haber visto esa lucha. Pues, yo que te puedo decir. Modestia aparte, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos, alguna meta en específica que tenga la hielera para planes a futuro? Ahora, regresando de esta contingencia, ¿qué es lo que quedó pendiente de la hielera? Pues, mira, este, yo me retiré un ratillo, porque me he metido, estoy trabajando en un trabajo, ya ves que por ahí dicen, ¿no? Que primero lo que deja. Sí. Este, pues ahorita yo me retiré un ratito, pero vengo con todo, voy a regresar a, a retomar, así que todo lo que dejé pendiente, como la señorita Yuca, ya ves que también tuvimos por ahí una rivalidad, y quiero terminar con eso también, y pues lo que venga, ¿no? Para mí está súper, este, estaría súper bueno regresar y tomar todo, todo lo que dejé atrás, ¿no? Así es. Eh, ¿te gustaría formar parte de alguna empresa como tal, no sé, llegar a AAA como lo hizo tu padre, estar en el Consejo Mundial? Para ti, ¿cuál es la mejor, la mejor empresa? ¿Cuál es la que más te llama la atención? Pues, mira, las dos empresas son buenas, este, cualquiera de las dos estaría genial de pisarla, estar con, hacer parte de su elenco femenil. Digo, AAA, pues por la trayectoria de mi papá, todo, ¿no? Y el Consejo, para mí el Consejo es así como que, guau, ¿no? No, no hago menos a nadie, las dos empresas son grandes, y en las dos me gustaría estar, pero mi sueño es llegar a pisar, este, la Arena México, la Arena Coliseo. Esta pertenece a las chicas del Consejo. A las, a las Amazonas, a las llamadas Amazonas, que por cierto están cumpliendo 15 años, este, 2020. Tú, tú, ¿qué es lo que le dices a la gente? ¿Qué es lo que te, ahora que, pues, estamos viviendo esta situación? ¿Qué es la, qué consejo le das a la gente? Ya que también, pues, hemos tenido muchos decesos de, de luchadores, ha habido mucho deceso de luchadores, mucho deceso de deportistas, también gente que se ha dedicado al deporte. Creo que, a pesar de llevar una vida sana, también hay ciertas complicaciones para esto. Decían por ahí, pues, también las caídas, los, los saltos, todo esto va mermando al cuerpo humano, ¿no? Al físico del ser humano. ¿Tú qué recomendaciones le das a pesar de que mucha gente, pues, también se dedica a hacer ejercicio? Sí, mira, lo que puedes decir es que el ser humano por naturaleza es necio y los mexicanos más, ¿no? Entonces, pues, yo nada más lo único que les puedo decir es que se cuiden, que tomen las medidas que debe de ser, ¿no? O sea, su cubrebocas, sus guantes, no sé, lavarse las manos, estar, pues, con la higiene al, si de por sí son limpios, que ahora estén al triple, ¿no? Para evitar este tipo de cosas, porque sí está, está muy difícil la situación. Así es. Pues, Yelera, te agradezco mucho de antemano el habernos recibido estos minutos, regalarnos este tiempo para poder platicar un poco contigo, saber un poco de tu trayectoria, y, pues, que te vaya conociendo también la gente, porque, como dices, paraste un rato de luchar, pero, pues, creo que vienes con nuevos aires, nuevos ríos, y ojalá y todo lo que quieras se te dé. Yo creo que esa rivalidad con Yuca, en algún momento se tiene que dar un máscara contra máscara, o buscar nuevas rivalidades, porque en el terreno independiente, tanto como en las empresas grandes, hay mucho talento femenil y creo que hay que darle también muchísimo, muchísimo apoyo. Claro que sí. Muchas gracias a ti por la invitación y por esperarme, porque ahora sí, me complicó un montón la llegada de la casa, pero ya estamos aquí. Muchas gracias por tu tiempo, por la invitación. No, gracias a ti de antemano, y, pues, un saludo para la gente que te está viendo aquí en Lucha Libre, entre nosotros, en el canal de YouTube. Les mando un fuerte abrazo y un gran beso a todos mis chiquitos fríos. Y, pues, recuerden, nunca se den por vencidos, sigan sus sueños, crezcan. Nunca, nunca, para atrás ni para agarrar vuelo, perdón. Claro, no, no te preocupes. Y te agradezco, la verdad, un saludo para tu familia. Y, pues, que sigan los éxitos para todos. Ya vienen las nuevas generaciones, como nos platicas. Y, pues, que se siga dando este, pues, este intercambio de generaciones y avance para la Lucha Libre, que, pues, ahí va a quedar este gran, gran legado que, pues, ustedes traen. Muchas gracias y les mando un fuerte besote y un abrazo a todos. Muchas gracias. Cuídate. Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muchas gracias por habernos visto, por habernos acompañado en esta ocasión con esta gran luchadora, la hielera, que continúa con este gran legado, como lo estamos platicando. Y, pues, no se pierdan las entrevistas que tenemos más adelante. Cuídense mucho. Ya saben las indicaciones de la Secretaría de Salud. Y, pues, seguir acatando todas estas indicaciones. Nos vemos para la próxima, amigos. Y cuídense.